¡Hola! 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 como a lo alto seotón, el más grande en la nación, y el extintor más genuino, que nació con ese don, que aparte es ser potocino. Salud Potosí se alegra, contar con un ser formal, contar con un ser formal, Salud Potosí se alegra, y en la historia si no integra, de una manera especial, con González Bocanegra, hizo el himno nacional. Salud Tus hijos sostienes, y los llevas en la esencia, y los llevas en la esencia, Salud Tus hijos sostienes, si no entienes, Sues Los labres en la sienes, logres de la esencia, fuimos Mariano Giménez, base de la Independencia.